Aquí, haciendo esa entrevista, aquí, en este momento y en este lugar. Se ocurre que en esta zona jamás habían sentido la guerra, nunca habían sentido la guerra. La guerra siempre había estado en las zonas pobres, en los barrios pobres y míseros. Cuando la guerra llega aquí, a estas alturas, entonces, esta gente tiene dónde irse. Los pobres no tienen dónde irse. Y por eso es que mueren ahí en sus casas, sus casitas, bajo los roqueteos de los helicópteros. Pues, después de venir de los barrios pobres, se ve que viven en la opulencia. ¿Y para combatir? Pues al combate, estamos listos. Ahí le acabamos de requisar una... ¿Viste la taqueta? Sí. Ahora pues ahí le quitamos una ametralladora 50, dos meses 60 y todo el demás pertrecho de guerra. ¡Viste la taqueta! ¡Viste la taqueta! ¡Viste la taqueta! ¡Viste la taqueta! Gracias.